Tengo la camisa La camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu abrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me quiere Hoy tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Hoy me pierde el vereno malo con tu amor Yo quería morir y vengo y ya no me doy Respiré en ese rumbo amándome tu amor Desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, hoy que negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el título A llevártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer te supo a gloria hoy me sabe Pura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera demuestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte era mía Que aquel día te encontré Hoy me pierde el vereno malo con tu amor Yo quería morir y vengo y ya no me doy Respiré en ese rumbo amándome tu amor Desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el título Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el título